Después de que una segunda portada lejos de aportar pruebas siempre aún más dudas, Ana Rosa ha abandonado el plato para hacer unas gestiones, y aunque algunos la tachan de cobarde, quien desde luego ni se ha callado ni se ha comportado de una manera servil, ha sido Alessandro Lecchio. El tertuliano, queriendo o no, ha sacado los colores a Ana Rosa ante la atenta mirada de un Joaquín Pratt que no se atrevía a cuestionarle. Y es que Lecchio no solo dejaba en mal lugar a Ana Rosa Quintana, sino a todo su programa, sentenciando en un enfrentamiento con Sandra Aladro, que lo que hoy publica lecturas para él es hasta delictivo, y que lo cierto es que hace una semana solo Beatriz Cortázar y él fueron capaces de no darle credibilidad a un tema que todavía a día de hoy no se ha confirmado. Sin duda una manera de señalar él parece ya que grave error periodístico de Ana Rosa y su equipo al confirmar la separación de Olga Moreno y Antonio David Flores.